Y dijo Yahvé a Moisés, Sube hasta mí, al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Y subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Moisés entró dentro de la nube, y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches. La gloria de Yahvé, La gloria de Yahvé, La gloria de Yahvé, y la nube cubrió por seis días. Hace 3.200 años aproximadamente, este gesto habría sido fatal. Al tocar el arca de la Alianza, habría caído fulminado. Hoy quiero contarle una nueva historia, la historia del objeto sagrado más enigmático, codiciado y mortífero. Sígame, venga conmigo al planeta encantado de los sueños. Y Yahvé habló a Moisés y le dijo, Harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho, y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. La península del Sinaí, más de 62.000 kilómetros cuadrados estratégicamente situados entre África y Asia. Un desierto sofocante, habitado por 200.000 personas, la mayoría beduinos, y gobernado por la cadena montañosa del Sinaí. El desierto del Éxodo. Un vasto complejo granítico en el que se alcanzan 50 y 60 grados Celsius durante el día, y hasta 20 grados bajo cero durante la noche. Un macizo desnudo, antaño poblado por el leopardo, y por el que serpentean los caminos más antiguos del mundo. Aquí, en la llamada Montaña de Dios, en este lugar emblemático para judíos y cristianos, nace la historia del Arca de la Alianza. Un objeto cuya pista se ha perdido, y que sin embargo, continúa levantando polémica. Un objeto santo que llegaría a provocar más de un millón de muertos. Una historia repleta de dudas, leyendas y contradicciones. Sabemos muy poco de ella, pero lo que conocemos es tan fantástico como terrorífico. No pretendo desvelar su misterio. ¿Quién podría hacerlo? Me limitaré a contar lo más sobresaliente de aquella increíble aventura. Música 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 Tras sacar al pueblo hebreo de Egipto, Moisés lo conduce por el desierto. En las cercanías del Sinaí, Besalel y sus artesanos construyen el arca. Y Moisés guarda en ella los diez mandamientos, las tablas de piedra de la ley. Y empiezan los prodigios. Durante 40 años, los hebreos deambulan por las cañadas y los macizos de granito rojo de la gran península sinaítica. El arca permanece con ellos, oculta bajo la tienda de la reunión. Una extraña y singular nube la cubre. Y cuando esa nube se pone en movimiento, el pueblo levanta el campamento y la sigue. De día brillaba al sol y de noche era roja como el fuego. Y el arca, asegura la tradición rabínica, tenía incluso la virtud de volar. Y así lo hacía cuando Moisés lo solicitaba. Tras 40 años en este desierto, Moisés prosigue su camino hacia el norte, alcanzando finalmente el monte Nebo, en la costa nororiental del Mar Muerto. Desde allí contempla la tierra prometida y al parecer muere. Contaba 120 años de edad. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde fue sepultado. A partir de este lugar, el arca de la Alianza volvería a cobrar un especial protagonismo. El pueblo hebreo estaba a punto de asistir a todo un gran prodigio. Sígame y juzgue por sí mismo. Josué, el nuevo caudillo, escuchó la voz de Yahvé. Y siguiendo sus órdenes, condujo al pueblo hasta las orillas del Jordán. El arca fue alzada sobre los hombros de los sacerdotes y marchó a la cabeza de los hebreos. Y al tocar las aguas, el río se detuvo. Y dice el libro de Josué. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. Mientras que las que bajaban hacia el Mar de la Sal, se separaron por completo. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la Alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán. Mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Y cuenta la Biblia que por delante del pueblo cruzaron unos 40.000 guerreros armados, dispuestos al combate y hacia la llanura de Jericó. Y me pregunto, ¿cuánto pudo durar el milagro? Según los especialistas, amén de esos 40.000 guerreros, el grueso de las 12 tribus de Israel podía oscilar entre 250.000 y 500.000 almas, sin contar rebaños, carros y animales en general. ¿Qué clase de artefacto era el arca? ¿Cómo pudo inmovilizar un cauce con un volumen aproximado de 500 metros cúbicos por minuto? Algunos exégetas tratan de explicar el prodigio, afirmando que el corte de las aguas fue provocado por un seísmo, que taponó el río con los bloques de marga existentes en la zona de Adam. El razonamiento no es convincente, ya que según el libro de Josué, las aguas volvieron a correr cuando el arca salió del cauce. Y con toda razón, al conocer la extraordinaria noticia, reyes y súbditos de la vieja Palestina se estremecieron. Y Yahvé consiguió un doble efecto, impresionar una vez más a su pueblo y minar la moral de los cananeos, los legítimos propietarios de una tierra que estaba a punto de ser expoliada. Días más tarde, el arca de la alianza actuaría de nuevo. Eso al menos es lo que se deduce del capítulo 6 del libro de Josué. Yahvé volvió a dirigirse a Josué y le dijo, Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante seis días. Siete sacerdotes llevarán las siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día, daréis la vuelta a la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el mundo prorrumpirá en un gran clamoreo, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará a la santo. Y así fue. Los altos y robustos muros cayeron, y miles de personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, fueron pasadas a cuchillo. Y el pueblo hebreo, una vez más, quedó sobrecogido ante el mortífero poder del arca. Y durante algo más de un siglo, el arca de la alianza quedaría en el olvido. Fue hacia el año mil antes de Cristo, cuando la misteriosa caja de madera y oro, entra de nuevo en escena. ¿Y de qué forma? Los filisteos, el mítico pueblo llegado del mar, y que en aquel tiempo ocupaba las costas de Israel, desafiaron al rey David. Las batallas se sucedieron, y en una de ellas, ante la gravedad de la situación, los hebreos, recordando las antiguas hazañas del arca, optaron por sacarla del santuario de Siloé, donde había permanecido largo tiempo. Esta vez, sin embargo, los designios de Yahvé eran otros. El ejército israelita fue derrotado, y ante el asombro de todos, la temida arca cayó en poder de los filisteos. Y el pueblo hebreo vivió uno de los momentos más trágicos de su historia. Pero el arca no había perdido su poder, y los filisteos supieron de su fuerza destructiva. Las ciudades de Asdod, Gad y Ecrón resultarían asoladas por sendas plagas de ratas y tumores. Siete meses duró la tragedia, y los filisteos, comprendiendo, tomaron la decisión de deshacerse del arca. La colocaron sobre un carro y los bueyes, sin conductor, tiraron de ella. Y el arca fue a detenerse en Bet-Semés, un pueblo hebreo. Pero el sanguinario Yahvé no había dicho la última palabra. La alegría de los hebreos duraría poco. El arca fue depositada sobre una gran piedra. Y una noche, movidos por la curiosidad, algunos de los jóvenes burlaron la vigilancia y abrieron el arca. Y miraron en su interior. Yahvé entonces desató su cólera. Y un fuego implacable terminó con la vida de los habitantes de Bet-Semés. En total, 50.070 víctimas. En 1930, una expedición arqueológica dirigida por Robertson y Plogei descubriría, en Bet-Semés, miles de esqueletos calcinados. Cuando visitamos las ruinas, hubo algo que me llamó la atención. Muchas de las piedras aparecían extrañamente carbonizadas. Los escasos supervivientes de Bet-Semés, al igual que sucediera con los filisteos, no consintieron que el arca siguiera en sus tierras. Y fue trasladada a las colinas de Kiryat Yarín. Hasta que un día, hacia el año 928 a.C., el joven rey Dadiz decidió designar a Jerusalén como la capital de Judá. Y quiso que el arca de la alianza estuviera presente en la recién estrenada capital del reino. Y las desgracias siguieron acompañando al arca. Esta vez ocurrió en el traslado desde las colinas de Kiryat Yarín. A un lado vigilante caminaba Usá, uno de los hebreos que la había guardado durante esos 20 años. De pronto, al llegar a la era de Nacón, lo accidentado del terreno puso en peligro la estabilidad de la carreta y del arca. Y Usá, tratando de evitar el vuelco, extendió la mano sujetándola. El libro segundo de Samuel es contundente. Entonces, la ira de Yahvé se encendió contra Usá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento. Y murió allí junto al arca de Dios. No es difícil imaginar la irritación del rey David al ver caer al voluntarioso Usá. ¡Qué mal había hecho! Y David suspendió el traslado a Jerusalén. Tres meses después, los rabinos informaron al rey. La familia que fue designada para guardar la mortífera arca había prosperado espectacularmente. Sólo entonces fue recibida en Jerusalén. Y ahí comienza la última y decisiva etapa del arca de la alianza. La más oscura y enigmática. A David le sucedió su segundo hijo, el no menos mítico Salomón. Corría el año 961 a.C. El arca seguía oculta bajo una tienda. Sólo el sumo sacerdote podía llegar hasta ella y una vez al año. Y siempre envuelto en una nube de incienso. Y cuentan las crónicas que Salomón fue bendecido por el arca. Compuso mil cánticos y fue el autor de tres mil proverbios. Hablaba con los árboles, con los peces, con las aves y con las bestias. Y su poder sobre la naturaleza fue tal que el nombre de Salomón sería utilizado como talismán. Pero la sabiduría no fue la única bendición. Salomón ingresaba cada año 666 talentos de oro. Es decir, algo más de nueve millones de dólares. Su flota y comercio se extendieron en todas direcciones, llegando incluso a las remotas tierras de la India y China. Y agradecido, construyó para el arca un lujoso y deslumbrante templo. El primer templo de Israel. Una vez terminado, Yahvé se apareció a Salomón haciéndole una clara y trascendental advertencia. Si seguía sus mandatos y preceptos, todo iría bien. Pero si él o sus hijos volvían el rostro hacia otros dioses, aquel templo sería destruido e Israel quedaría como escarnio de todos los pueblos. Quiero que preste especial atención a esta advertencia de Yahvé al rey Salomón. En mi opinión, la clave para entender el destino final del arca de la Alianza. Un destino muy distinto al que nos han contado. Fue durante la construcción del templo cuando Salomón solicitó ayuda a los grandes mercaderes del mundo conocido. Tanrín fue uno de ellos y acudió a la llamada del gran rey con un importante cargamento de zafiros, ébano e incienso. Tanrín contempló la obra de Salomón y quedó impresionado. Y al regresar, trasladó a su reina las singulares dotes y el poder que adornaban a Salomón. Esa reina era Maqueda, la bella etíope que gobernaba el reino de Saba. La reina de Saba no lo dudó. Su país era rico en especias y resinas aromáticas como el incienso y la mirra y quiso fortalecer las relaciones comerciales con el poderoso vecino del norte. Esa en realidad fue la razón principal que movió a la joven virgen a viajar hasta Jerusalén. Un viaje de 2.500 kilómetros. Un dato que dice mucho sobre el coraje y la fuerte personalidad de la reina de Saba. Maqueda también quedó deslumbrada. Y esa misma leyenda tomada de la gloria de los reyes, el libro que narra la épica nacional etíope, nos dice que al final de su estancia en Jerusalén, Maqueda fue seducida por el mujeriego Salomón. Y Maqueda parte hacia Saba, sin saber que está embarazada. Antes de abandonar Jerusalén, Salomón le hace entrega de un anillo y le dice, Si tuvieras un hijo mío, envíamelo. Si porta este anillo, sabré que yo soy su padre. El niño creció y al llegar a los 18 años, Maqueda lo envía ante Salomón. Y Salomón le da un nuevo nombre, David, en memoria de su abuelo. Y llega el día de la despedida. Salomón decide que el hijo de Maqueda sea escoltado hasta Saba por un millar de jóvenes, hijos de los principales dignatarios de Israel. La orden de Salomón no gusta a los israelitas. Y según la leyenda etíope, sucede un hecho desconcertante. Uno de los jóvenes elegido para acompañar al hijo de la reina de Saba, maquina un plan para vengarse de Salomón. El tal Azarías, hijo de Sadoc, el sumo sacerdote, se las ingenia para robar el arca de la alianza, dejando en su lugar una réplica. Y la comitiva se pone en marcha. Pero algo extraño sucede. Y según el libro sagrado de los etíopes, según reza en la gloria de los reyes, el poder del arca cubrió de nuevo a los caminantes. Sin saber cómo, hombres y carretas fueron elevados en el aire y transportados así hasta el vecino Egipto. Y planeando como el águila sobre el viento, la expedición gana las orillas del Nilo en un solo día. Un trayecto que exigía trece jornadas. A su paso por Egipto, los ídolos son derribados. Finalmente, el poder del arca los deposita en el corazón del reino de Saba. El mítico reino de Saba. Un próspero territorio que abarcaba parte del actual Yemen y Etiopía. El mítico país de Pún, descrito en los papiros egipcios, en la geografía de Ptolomeo y en los libros de Mani, el príncipe persa. El rico paraje del que partían el incienso, las especias, el oro rojo y las maderas sagradas. Es aquí donde la leyenda sitúa al rey Agabo, padre de Maqueda. El hombre que decapitó al dios serpiente Arwé, que controlaba y aterrorizaba a la región hace tres mil años. Un misterioso dios que habitaba en los cielos y que descendía a tierra con las lluvias. Una criatura mitad hombre mitad reptil que se alimentaba con la sangre de humanos y animales. Una criatura que según los Tuareg ha sido vista en nuestros días en las ardientes arenas de los desiertos de Libia. Un ser de largos cabellos que recibe el nombre de Alma. Los cristianos etíopes se aferran a la leyenda y aseguran que el arca, una vez en el reino de Saba, fue escondida en un viejo monasterio, en la orilla oriental del lago Tana. Y hacia allí nos dirigimos. ¡Gracias! 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 La noticia nos fue confirmada por Ababá Valle, el viejo guardián del monasterio. ¡Gracias! 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 Y aquí permaneció durante mil cien años hasta que el rey Ezanas se convirtió al cristianismo en el 303 de nuestra era. Entonces, aseguró Ababá, el arca fue trasladada a la ciudad de Aksun, la capital del reino de Maqueda. Hoy, muy pocos dan crédito a la visión del arca volando sobre Israel y Egipto. Es casi seguro que se trata de una leyenda, una bella e imposible leyenda. Pero aquí, en Etiopía, en el lago Tana, los cristianos consideran este tema todo un dogma, un asunto de fe. Sígame y juzgue por sí mismo. Y digo bien, una bella e imposible leyenda. Imposible porque, de ser cierta la maquinación de los jóvenes judíos, la Biblia, a buen seguro, la hubiera registrado. El robo del arca de la alianza, como sucedió en el caso de los filisteos, habría llenado de amargura al pueblo hebreo. Y Salomón hubiera perseguido a los profanadores hasta el fin del mundo. y la biblia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La investigación por supuesto no fue sencilla Los propios etíopes aparecen divididos a la hora de fijar el itinerario que siguió el arca desde su hipotética llegada al reino de Saba Para algunos la joven reina Maqueda al recibir a su hijo y a los mil dignatarios judíos eligió una fortaleza que llevaba su nombre para guardar y custodiar el preciado tesoro Ese lugar era conocido como Dabra Maqueda Y la reina, según la gloria de los reyes, protegió el arca con 300 soldados Pero existe incluso una tercera versión Para otros etíopes, nada más pisar Saba, el arca de la Alianza fue trasladada a las montañas de Tigré en la frontera con la actual Eritrea Y allí, en una ermita excavada en las paredes rocosas del monte Fashi permanecería hasta el siglo IV de nuestra era cuando el citado rey Ezanas la condujo a la capital del reino, a Xun Según esta versión, en la región de Tigré sobrevivieron los descendientes de aquellos mil jóvenes israelitas que escoltaron el arca robada y al joven hijo de Maqueda Son los falashas, los judíos negros una supuesta tribu perdida en África Unos etíopes que conservan buena parte del ritual y de los preceptos de Moisés Unas gentes que se autodenominan Betá Israel La Casa de Israel Un pueblo que acepta y cree en el traslado del arca hasta Saba Y así nos lo confirmaron Para ellos no hay la menor duda El arca y las tablas están en Etiopía Y nuestra búsqueda prosiguió Aunque como era de prever, con escaso éxito En 1531 la supuesta arca cambia nuevamente de emplazamiento Las tropas musulmanas de Ibrahim, alias el zurdo, atacan a Xun Y los etíopes cristianos la sacan de la ciudad Escondiéndola en la pequeña isla de Tulo Gugo En el lago Zihuay La salvaje de Tulo Gugo Y la salvaje de Tulo Gugo En el lago Zihuay Las tropas musulmanas de Ibrahim, alias el sur ¡Gracias! 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 130 años después, el arca retorna de nuevo a Aksun. Y allí continúa según los etíopes. Fue inútil. En toda nuestra aventura por Etiopía, no conseguimos una sola pista sólida y fiable. El arca, dicen, está aquí. Pero nadie la ha visto. Todo son conjeturas. Sospechas. Todo es fe. Una fe, eso sí, capaz de levantar iglesias como las de la Nivela. La Nivela. Trabaja. Trabaja. Y la gente trae la suerte. Trabaja. 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 La Libela, otra ciudad santa para la fe etíope Sus doce iglesias excavadas en la toba volcánica hace 800 años Son otras tantas oraciones en piedra La tradición asegura que fueron talladas por el emperador La Libela Después de un viaje milagroso por el aire hasta Jerusalén Por eso rezar, vivir o morir en La Libela es todo un seguro de salvación La Libela para los etíopes cristianos es la segunda Jerusalén Así lo acreditan nombres como Betania, Golgota, Río Jordán o Monte de los Olivos En un laberinto de pasadizos a 15 y 20 metros bajo la superficie Un ejército de monjes y ermitaños recita sin descanso el Viejo y Nuevo Testamentos Siempre en Jez, la vieja lengua de Aksún La Libela para los etíopes cristianos es la segunda Jerusalén La Libela para los etíopes cristianos es la segunda Jerusalén Y ha sido justamente esa fe la que ha mantenido a Etiopía Frente al hambre, las guerras y la desolación Y al fin Aksún La vieja capital del reino milenario En la actualidad Aksún es un lugar tranquilo y agrícola sin casi memoria de su antiguo esplendor Sin embargo el pensamiento y las miradas de 30 millones de etíopes Y las mujeres que profesan el cristianismo Casi la mitad de la población Están puestos en una pequeña capilla de esta ciudad Santa María de Sion El templo más sagrado y en el que según la tradición Se guarda el arca de la alianza Un arca que nadie puede ver Un arca custodiada día y noche por un monje El abate Kelu Que no permite que se le fotografíe Hablamos con el abame Conen En el mejor de los casos Quedaría ciego o paralítico El guardián del arca es igualmente sagrado Nadie debe filmarle Planeta encantado sin embargo Lo consiguió El abame Conen Y después de tres días de paciente espera Nuestras cámaras lograron sorprenderlo Junto a la reja que cierra el pequeño santuario Estas son las únicas imágenes existentes en el mundo Del abate Kelu El mítico guardián del arca de la alianza El abame Conen Es preciso ser sincero Los etíopes no lo aceptan Pero ahí en la capilla que tengo a mi espalda Jamás estuvo el arca de la alianza Al menos la auténtica Tanto la historia Como el sentido común lo niegan Se trataría en todo caso de un bello sueño Un deseo imposible Insistir no tenía sentido Abate Kelu es un hombre especialmente entrenado Para este tipo de visitas y preguntas Tiene 74 años y lleva cuatro como guardián del arca Y así continuará hasta el día de su muerte Jamás se aleja de la capilla Hacerlo sería el peor de los sacrilegios Abate Kelu es el único mortal que puede ver el arca Y fue a lo largo de la investigación Cuando descubrí algo que aclaró mis ideas En esta oscura y delicada historia La fe de los etíopes en el arca Y en el hecho de que fue robada y trasladada al reino de Saba Se sustenta en un libro El ya referido Quebranagás O la gloria de los reyes Lo que no saben o no quieren saber los cristianos etíopes Es que esa épica nacional fue adulterada intencionadamente Todos los historiadores coinciden El libro en cuestión fue armado por un tal Yesad Un monje del siglo XIV Se hizo eco de las leyendas y escritos Que robaban sobre la visita de Maqueda a Jerusalén Y falseó la realidad Fundamentando así el supuesto origen sagrado De los emperadores etíopes Un linaje nacido del mismísimo Salomón Un linaje justificado por la sangre Por la unción de Salomón al hijo de Maqueda Y por la presencia en Etiopía Del arca de la alianza De esta forma la nación etíope Aparecía como la legítima heredera de Israel Yesad falseó los hechos La reina de Saba visitó a Salomón Eso es correcto Y es posible que tuviera un hijo con el gran rey hebreo Y es verosímil incluso Que ese hijo se trasladara a Jerusalén Y que fuera educado en los preceptos de Yahvé Regresando a Saba con una nutrida escolta judía Lo que no es creíble Es que cuatro jovencitos Pudieran penetrar en el Santa Santorum del templo Y robar el arca En aquel tiempo De los 18.000 sacerdotes y levitas Que atendían el culto Alrededor de 300 permanecían Permanentemente en el interior del templo Sin contar el servicio de vigilancia exterior Nadie, judío o gentil Hubiera podido llegar siquiera a las escalinatas Que conducían al santo de los santos ¿Qué fue entonces lo que pudo suceder? Cabe la posibilidad de que Salomón Obsequiara al hijo de Maqueda con una copia del arca Y esa réplica en efecto Llegó a Saba Eso fue todo El resto es leyenda y como decía Manipulación pura y dura La presencia del arca en Etiopía En suma No resiste el menor análisis histórico Pero el invento etíope Termina de venirse abajo Cuando la Biblia Vuelve a mencionar el arca Casi 400 años después De la muerte de Salomón En el libro segundo de los Macabeos Se rompe el largo silencio Y el autor Jasón de Cirene Explica Cómo la sagrada caja de acacia y oro Es puesta a salvo de la invasión persa Por el profeta Jeremías ¿Qué había ocurrido? ¿Qué fue de la terrorífica arca Tras la muerte de Salomón En el año 922 a.C.? Son varias las hipótesis Aunque la clave para mí Hay que buscarla en la ya referida Y trascendental advertencia de Yahvé A Salomón Si vosotros y vuestros hijos Os volvéis de detrás de mí Y no guardáis los mandamientos Yo arrancaré a Israel De la superficie de la tierra Y el mujeriego Salomón Olvidó las palabras de Yahvé Y cuenta el libro primero de los reyes Que llegada a la ancianidad El sabio y poderoso rey Se dejó tentar por sus mujeres Adorando a los ídolos Y construyendo incluso Un altar a Kemos Una de las divinidades de Moab Y el implacable Yahvé Cumplió su amenaza Tras la muerte de Salomón Todo fue confusión, guerras y dolor Una situación caótica Que culminaría con el asedio de Jerusalén Por las tropas de Nabucodonosor II En la primavera del 587 a.C. La ciudad santa fue tomada Y el templo arrasado Y 830 familias judías Fueron deportadas a Babilonia Y surge la gran pregunta Si la terrorífica arca de la alianza Había sido utilizada A lo largo de la historia Para combatir a los enemigos de Israel ¿Por qué no fue empleada Contra la invasión persa? Solo cabe una respuesta El arca no estaba En el santo de los santos Alguien muy oportunamente Se la había llevado Para unos El santo y sagrado emblema de Israel Pudo ser escondido por Salomón En las grutas o laberintos existentes Bajo la roca que hoy protege La cúpula de la mezquita de Omar Para otros expertos Basándose en el mencionado libro segundo De los macabeos Fue Jeremías Quien tras recibir una revelación divina Entra en el templo Y conduce el arca Hasta el monte Nebo Escondiéndola En una gruta Y evitando así Que cayera en manos De los persas ¿Sigue oculta En las entrañas Del monte Nebo? ¿La devolvió Jeremías O sus sucesores A la ciudad de Jerusalén? ¿Si fue así La ocultaron de nuevo Bajo la gran roca? Esta es la tesis Defendida hoy Por buena parte De los sabios Y rabinos judíos Y esta justamente La razón más importante Y secreta Por la que Jerusalén Jamás será devuelta A los palestinos Y usted se preguntará Con razón ¿Sigue el arca En este lugar Después de 2.500 años? Permítame que le lea Un breve pasaje Del libro de Ezequiel Capítulo 20 Versículos 18 y 19 Dice así La gloria de Yahvé Salió de sobre El umbral de la casa Y se posó Sobre los querubines Los querubines Desplegaron sus alas Y se elevaron Del suelo Ante mis ojos Y las ruedas Con ellos ¿No será Como dice El profeta Ezequiel Que la terrorífica arca Fue sacada del templo Por el propio Yahvé? ¿No será Que la misteriosa Caja de madera y oro Abandonó la tierra Hace 2.500 años ¿No será Que el arca Como Yahvé Solo son un recuerdo Al que se aferran Las religiones Y los fanáticos? ¿No será Que el tiempo Del sanguinario Yahvé Ha pasado? Tal vez Tal vez El Ul Tal vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!